Región que progresa, Vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, Región que progresa, son las 10 y 25 de lunes 31 de enero y les damos la bienvenida al sorteo 45-79 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy es el día de cumplir tus sueños con la Cundinamarca. Cada semana son miles de ganadores y hoy tenemos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y premiamos la serie y el combinado, el mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 0, 4, 8, 5 de la serie 110. Verifiquemos juntos, feliz ganador, con el número 0, 4, 8, 5 de la serie 110. Delegado de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.